El ejército estadounidense confirmó el martes que se encontraron restos humanos en el hueco de la rueda de un avión militar que fue rodeado por una multitud antes de despegar de un aeropuerto de la capital afgana en medio del caos tras la llegada de los talibanes. Funcionarios militares estadounidenses dijeron en un comunicado que se encontraron restos humanos en el tren de aterrizaje después de que el Boeing C-17 aterrizara en la base aérea de Al-Udeid, en Qatar. Por ello, el avión de transporte fue aislado para su inspección e investigación, informó De Gil. El lunes, el avión, que estaba en la pista del aeropuerto de Kabul, fue rodeado por cientos de civiles afganos. Ante el rápido deterioro de la situación de seguridad en torno a la aeronave, la tripulación del C-17 tomó la decisión de abandonar el aeropuerto lo antes posible. La portavoz de la Fuerza Aérea, Anne Stefanek, explicó. La portavoz de la Fuerza Aérea, Anne Stefanek, explicó. La portavoz de la Fuerza Aérea, Anne Stefanek, explicó. La portavoz de la Fuerza Aérea, Anne Stefanek, explicó.